El aniversario 62 de la victoria de Fidel en la batalla de Giza fue conmemorado en la provincia de Granma. El 20 de noviembre de 1958 daba inicio el combate que permitió a las fuerzas revolucionarias aprovechar los armamentos allí concentrados para continuar la ofensiva en diferentes localidades como Jiguaní contra Maestre, Palma Soriano y El Cobre. Mientras, desde el segundo frente oriental dirigido por Raúl Castro, eran tomados importantes pueblos como Alto Zongo, La Maya, El Cristo, Dos Caminos y San Luis. Durante los días en que Fidel y su tropa se trasladaron de la comandancia de La Plata hasta Giza y durante el desarrollo de la batalla se manifestaron sus dotes de estratega, su visión política y su valor personal que condujeron a los rebeldes a la victoria. El triunfo fue un golpe irreparable para las tropas del tirano. A partir de entonces, oficiales y soldados quedaron plenamente convencidos de su futura derrota. Tomar la posición era el principal objetivo de los jóvenes revolucionarios, dirigidos personalmente por Fidel Castro. En Giza cayó el capitán del ejército rebelde Braulio Coronú, defendiendo la estratégica Loma del Martillo, que hoy ostenta su nombre. Durante la conmemoración, nuevos militantes recibieron su carnet de la UJC y el partido de manos de Federico Hernández, presidente del Consejo de Defensa en Granma, y una ofrenda floral se colocó para honrar a los héroes que perdieron la vida en aquella gesta. Seguiremos fieles a todos los que entregaron su vida por nosotros. No los defraudaremos. Cualesquiera que sean, los obstáculos los enfrentaremos y venceremos. Por ser esta la única alternativa de un revolucionario de estos tiempos, con la fe de que al pasado no regresaremos jamás, manteniendo la confianza absoluta en el pueblo, haciendo valederas las palabras de Fidel cuando expresó Yo creo en el pueblo, creo en los hombres, creo en los valores y creo en los principios. La batalla de Giza se prolongó por 10 días y se considera la mayor victoria militar del ejército rebelde en la Sierra Maestra por abrir las puertas del llano en la ofensiva final hacia Santiago de Cuba. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.